Todo va a depender del gobierno, el sector empresarial, todo lo que quiere hacer es invertir, producir, abastecer el mercado interno, exportar y a través de eso generar empleo para las familias bolivianas, ingresos, impuestos para el Estado, divisas para que aumenten nuestras reservas internacionales. Para hacer eso, quien raya la cancha es el sector gubernamental, el sector legislativo y por eso, en la medida que ellos sean empáticos, que entiendan la realidad que estamos viviendo, que no estamos más en un periodo de auge, de bonanza y que tenemos un Estado con dos graves problemas de salud, salud pública propiamente y una salud de nuestra economía que está enferma lamentablemente, si no llegan a entender eso, no escuchan a los actores de la economía y no emprenden, no implementan las políticas públicas que se le está pidiendo, lamentablemente su propia gestión administrativa se va a ver afectada porque se va a consumar una crisis. Lamentablemente este es el séptimo año con un déficit fiscal muy pronunciado, una tasa de desempleo del cerca del 12%, el INE reportó hasta el mes de julio que habían perdido 289 mil personas, su fuente de trabajo solamente por causa de la cuarentena debido al COVID. Y con el desempleo estructural estaba hablando que hasta julio habían 434 mil bolivianos que habían perdido su trabajo. A eso hay que añadirle otros aspectos que tienen que ver con la iliquidez en las empresas, el aumento de los costos, por ejemplo, en todos aquellos hogares, empresas que han tenido que enfrentar el problema de la pandemia, el problema de salud. Entonces, tenemos un problema externo, un escenario muy difícil, un problema interno con una economía en recesión y además hay un cambio de gobierno. Siempre en un periodo eleccionario las inversiones se dejan esperar porque no se sabe qué es lo que va a pasar. De hecho, venimos de una gestión 2019 donde ha habido después de décadas desinversión.